Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos lo mejor de este fin de semana. Jornada doble para los Esmeraldas de León, manteniendo el invicto en el torneo clausura 2022, primero logrando un empate con los rojinegros del Atlas con quienes jugaron la final del torneo pasado. Después, en duelo de fin de semana, los tuzos de Pachuca visitaron el campo de la fiera en el llamado duelo entre hermanos. Los verdes se adelantaron en los primeros minutos del encuentro, en una jugada que pudo concretar el colombiano Andrés Mosquera. Después llegó la igualada del equipo hidalguense con un autogol de William Tecillo que se barrió tratando de evitar el tanto. Aunque los verdes lograron la ventaja definitiva con cabezazo de Víctor Dávila en la segunda parte, además este chileno se ha convertido en el goleador del equipo verde blanco. El técnico Ariel Holland habló sobre el encuentro. Yo creo que en el primer tiempo nosotros tendríamos que haber marcado una diferencia en el marcador por las situaciones de gol que generamos, no tanto por ahí por el juego, pero sí por las oportunidades claras de gol que tuvimos. Y bueno, en una jugada donde perdemos el balón en el sector derecho de nuestro campo de juego, en defensa, vino un ataque posicional de Pachuca y el lateral derecho nos rompió la línea defensiva y quedamos mano a mano en el área y nos pudimos contrarrestar el centro y vino el empate. Creo que en el balance del primer tiempo, creo que por lo que habíamos hecho, si bien es cierto el gol es un mérito también del rival, creo que tendríamos que haber tenido alguna diferencia en el resultado. Después creo que en el segundo tiempo mejoramos el volumen de juego. No tuvimos la cantidad de situaciones de gol, pero las suficientes como para pasar adelante en el partido y luego con la expulsión de Murillo ya el partido fue diferente porque nosotros ya tuvimos la posesión del balón, tuvimos un par de situaciones más de gol y creo que de esa forma justificamos en el balance final el resultado del partido. Pero más allá del resultado, digo lo mismo que dije en los dos partidos anteriores, primero estoy satisfecho porque nos costó mucho el arranque del torneo, tuvimos unas vacaciones que para mí fueron cortas pero largas para la preparación, cortas porque como dije en los tres partidos anteriores en las conferencias de prensa jugamos muchísimos partidos y viajamos mucho el semestre pasado, fuimos el equipo que más lo hizo y entonces con muchos futbolistas de selección y fíjense que todos los que tuvimos muchos futbolistas en la selección nos costó mucho el semestre. Entonces era necesario un buen descanso que para mí no era suficiente pero que era el mínimo como para poder empezar el torneo en la menor desventaja posible. Lo empezamos en desventaja porque tuvimos futbolistas como Elías, como El Chapo, como Mosco que venían de lesiones musculares y que no habían podido tener un semestre de continuidad entonces venían faltos de fútbol y bueno como te digo los jugadores de selección que llegaron el 2 que por lo menos pudimos tener 10-12 días pero que tampoco después de un descanso que fue más pasivo que activo podés recuperar en 12 días todo lo que no se hizo en ese lapso de receso. Pero por otro lado digo que era necesario físico y mentalmente. Entonces yo la verdad que estaba muy preocupado por el inicio del torneo primero porque sabía que nos iba a costar jugar como terminamos jugando el semestre pasado y segundo porque enfrentábamos tres equipos muy duros Tijuana en condición local ya saben ustedes saben mejor que yo lo difícil que es Tijuana en su casa y después Atlas que bueno estaba en una condición similar a la nuestra porque también terminaron tarde como nosotros y a todo esto tenemos que agregarle el COVID que está golpeando a todos los equipos entonces a nosotros nos golpeó igual que a los demás pero con las condiciones que veníamos nos hizo bastante daño porque lo que a veces a pesar de que todos nos transformamos en expertos ya de COVID por todo lo que leemos por todo lo que escuchamos por los doctores como nos enseñan ustedes saben bien que la persona que tiene el COVID aunque sea esta cepa que es más virulenta pero más contagiosa pero no tan virulenta mejor dicho resta mucha capacidad física entonces bueno hoy Colombato no pudo ser de la partida como también Cabral en Pachuca y otros futbolistas no estoy justificándome lo que estoy diciendo es que cuando vuelven como vuelve Omar Fernández como volvió Lías que encima de venir del desgarro tuvo COVID y bueno cuesta este en el sistema energético son seres humanos ¿no? el organismo no responde de la misma manera así que por todos estos motivos valoro mucho estos tres partidos y pensá que ni siquiera jugamos un partido de pretemporada con lo cual estos tres partidos fueron como una pretemporada y eran por los puntos ya y este torneo tiene urgencias porque es un torneo corto entonces si arrancás mal después tengas un esfuerzo muy grande cuando más partidos vamos a tener que jugar entonces estoy satisfecho más allá del juego por los resultados porque creo que haber salido invicto en los tres partidos no haber dejado nada más que dos empates pero no perder es muy bueno para el estado de ánimo del equipo y bueno ahora ya se irán a la fecha FIFA estoy un poco preocupado por Mena esperemos que no sea nada y pueda viajar y pueda jugar este y después el resto gracias a Dios todos bien y creo yo que ya a partir del jueves a la mañana este vamos a vamos a trabajar duro y creo que ya con Cruz Azul de locales vamos a poder tener otra energía que nos dure más tiempo durante el campo durante el partido el uruguayo Garika y el Masher llegó a León este fin de semana para unirse al trabajo del equipo y esto fue lo que comentó si yo estoy de disposición el primer día que tuvimos tengo que estar de disposición así que en Uruguay también creo que en México y acá en León ha sido una pretemporada un poco atípica con el COVID una pretemporada un poco corta por ejemplo al León le toca jugar tres partidos una semana donde Peñarol también fue una pretemporada típica donde no hemos tenido muchos casos de COVID donde no se han podido hacer muchos partidos de pretemporada y bueno después de que tuve solo 10 días de pretemporada pero bueno como todo el mundo lo bueno es que tuve una continuidad importante en los 21 donde siempre me seguí entrenando me mantuve bien físicamente y bueno donde he hecho la pretemporada con Peñarol completa así que lo único que falta es bueno jugar algunos partidos y bueno eso es lo el ritmo de los juegos lo dan los partidos a mí todos los partidos oficiales así que pero por suerte físicamente me siento bien pero bueno el ritmo de los partidos te lo da el cuarto no soy una persona que me gustan los desafíos nuevos si bien ustedes lo ven he cambiado bastante de país de países me gusta me gusta conocer nuevas ligas nuevas culturas conocer gente si bien estaba en mi país cómodo había salido campeón pero bueno es una oportunidad en la que yo pienso que es lo mejor es una liga que siempre me interesó que ha crecido mucho muy competitiva y bueno León es un equipo que aspira también a cosas importantes que intentará pelear por los primeros puestos y eso es algo también positivo y bueno también un entrenador que tuve una charla muy interesante con él que me mostró su interés que cuando él estaba en Santos en Brasil también se había preguntado por mí se había interesado entonces son todas cosas que es importante para mí tener un entrenador que me da confianza y bueno espero de mi parte hacerlo lo mejor posible una cosa positiva también de la ciudad de la gente de su hinchada del club que ha crecido mucho que me va a tratar muy bien y nada la verdad que con Matías tengo una relación de amistad le pregunté a él lo estuvimos hablando un rato largo y él yo sé que es un un jugador muy querido así que bueno esas son referencias que también lleven mucha importancia y fue algo también importante haber escuchado a un compañero que con familia como yo que tampoco es fácil a veces cuando hay que moverse con familia no es uno solo así que son todas cosas que sumaron para también muchas gracias por la bienvenida fue un viaje largo como vos decías fueron días intensos donde fue el domingo donde empezó todo y bueno por suerte se dio todo rápido y bueno con Peñal también fueron momentos duros porque hubo que tomar una decisión rápido a veces no es fácil y bueno a veces no todo el mundo queda contento pero bueno creo y estoy convencido que tomé la buena decisión estoy muy contento de llegar al club y expectante de conocer al equipo al entrenador y sumarme cuanto antes quedaron definidas las finales divisionales de la NFL en la conferencia americana los jefes de Kansas City que dieron una tremenda exhibición ante los Bills de Buffalo se medirán a Joe Burrow y sus Cincinnati Bengals mientras que en la conferencia nacional los Rams de Los Ángeles estarán enfrentando a los 49 de San Francisco en un duelo entre californianos mucha información la que tenemos para todos ustedes durante la semana estén muy pendientes de todas las notas en el portal zonafranca.mx nosotros nos vemos el próximo martes y y Gracias por ver el video.